Ya se fue a lejos, ya se fueron un montón, ya estoy quedando solito. Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han cambiado. El poder hemos perdido, y también me he divorciado. Menos adentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado. Aunque tengo mucho pisto, aún así pido prestado. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti. Y entre las bolsas solidarias, siento que no estés aquí. Las cajas de las magdalenas, me recuerdan nuestro amor. Y en la agonía del gobierno, yo me ahogo de dolor. Llega Navidad, y yo sin ti, entre las soledas. Porque el limoncio yo te di. Yo sé dónde estás, pero en verdad, no te puedo olvidar. Amor de solidaridad. Ay, mija, siempre, siempre me pasa lo mismo cuando paso frente a un comedor solidario. No te puedo olvidar. Nunca tuve el presupuesto que tú tanto me pedías. Yo veo la propaganda, donde salís bien bonita. Apretándola contra mi fornido pecho, digo, ya no aguanto. Ya no aguanto estar sin ti. Yo te amo, baby. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti. Y entre las bolsas solidarias, siento que no estés aquí. Las cajas de las magdalenas, me recuerdan nuestro amor. Y en la agonía del gobierno, yo me ahogo de dolor. Llegan las minas, y yo sin ti, en esta soledad. Porque el limoncio yo te di. Yo sé dónde estás, pero en verdad, no te puedo olvidar. Amor de solidaridad. ¡Feliz la minas!